Ríe, canta, llora, cómprate una lavadora, centrifuga bien los males, dale un toque de bohemia, medio hippie y elegante, y a pesar de lo que digan tú, pa'lante, y seguimos con la fiesta, y que quiere que te cante, si me arranco por los chichos, tú te bailas medio pase, y a pesar de lo que digan tú, pa'lante, 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 caminante. Sal del agujero, de que vale tanto miedo, si de todas formas van a hablar, y que digan lo que quieran, voy por la ciudad, tengo ganitas de fiesta, y me acuerdo de la letra esa, que me canta mi compadre. Vuela, la noche es buena, va a hacernos jueguecitos debajo de la mesa, oh, vuela, la noche es buena, va a hacernos jueguecitos debajo de la mesa, jueguecitos. Ríe, canta, llora, cómprate una lavadora, centrifuga bien los males, dale un toque de bohemia, medio hippie y elegante, y a pesar de lo que digan tú, pa'lante, y seguimos con la fiesta, di que quieres que te cante, si me arranco por los chichos, tú te bailas medio pase, y a pesar de lo que digan tú, pa'lante, 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 caminante. Salve el agujero, yo me saco el veneno, acordándome de aquellos días, de verano en chipiona, ya es de madrugada, voy en busca de mis yemas pa' escucharle la de Juan Villa, y eres bella entre las bellas. Vuela, la noche es buena, pa' hacernos jueguecitos debajo de la mesa. Vuela, la noche es buena, pa' hacernos jueguecitos debajo de la mesa. Ríe, canta, llora, cómprate una lavadora, centrifuga bien los males, dale un toque de bohemia, medio hippie y elegante, y a pesar de lo que digan tú, pa'lante, y seguimos con la fiesta, di que quiere que te cante, si me arranco por los chichos, tú te bailas medio pase, y a pesar de lo que digan tú, pa'lante, 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 caminante. Voy por la ciudad, estoy cerca de la casa y me acuerdo como me has mirado y me dan a calor frío.